Te voy a invitar a que pases a que a lo más adelante. Ahorita en estos momentos, no importa con quién vienes, si con el novio, con la amiga, te voy a pedir que te pongas lo más cómodo. Deja tu bolsa, tu cuchilla, lo que te estorba una vida. Porque este momento que vas a vivir a continuación, es el momento más especial del noche. Chavos, que están todavía en la tienda, te voy a pedir que ya te vengas aquí a unirnos. Porque el día de hoy, Jesús va a regalar bendiciones, gracias y dones. Y vamos a ponernos todos en la mayor disposición. Con ojos de fe, con ojos de fe. Vamos a ponernos a nuestra disposición. Vamos a preparar nuestro corazón. Este, este es el momento más culpe de esta tarde, de esta noche, joven. Está la oportunidad aquí, en tus manos. En tus manos, esa decisión. Si de algo estás carenta o vacío, pídeselo. Si en estos momentos, si estás pasando por esta dificultad, es el momento. No, no te superes en la mañana, ahorita. Porque él se va a hacer el encontradísimo momento. Entonces, que la verdad, que si hay algo de todo, por favor. Si no vas a estar concentrado, no distraigas al de abajo. No, no, no te permitas distraerte de este momento tan especial y tan mágico que vamos a vivir a continuación. Abre tu entendimiento. Abre. En estos momentos, asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Con esa fundación, con ese poder, con ese poder. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Si estás pasando para una desviación en tu comiasco. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes. Asocientar al Rey de Reyes. Asocientar al Rey de Reyes y lo recibimos como él se merece. Asocientar al Rey de Reyes. Asocientar al Rey de Reyes. Una vez que pasamos el sol, no es el sol, no es el sol de lo que imagina en su corazón, me que en los ojos de esto, no es el sol de lo que nos mueve en la vida. Amén. Amén. Acércate, lucha, entregale tu vida, tus proyectos, tus anhelos. Esta noche te tienes aquí porque te amo. El Cordero de Dios, al hombre su mejor. Tu joven, entreguen tu corazón para que te ha transformado. Porque te tienes el amor de Dios. tú desde el momento que dijiste que es mío y detenido desde ese momento el Señor tomó tu vida y la transforma cerca tócalo está aquí para ti y está aquí por ti porque es el amor del Señor para ti tócalo está aquí para ti entrégale ese corazón lleno de problemas de tristezas de angustias de acero Él es todo amor para ti Él está aquí por ti porque en te esperaba ese lugar que tú estás ocupando en este momento estaba reservado para ti y está reservado para ti porque eres importante a los ojos de Dios eres un perna preciosa y estás aquí porque te ama y estás aquí porque te ha escogido porque te quiere libre te quiere te quiere salvo te quiere sin miedo no le tengas miedo a la vida joven no le tengas miedo a la vida persona adulta que estás aquí el Señor el Señor rompa esa cadera de miedo aquí está tu Señor dale las gracias gracias Señor gracias por haberme escogido estar aquí junto a ti para reconocerte en todo lo que hago esta noche joven no pierdas la oportunidad el Rey de Reyes está aquí para ti lo puedes tocar lo puedes sentir no pierdas esa oportunidad no pierdas esa oportunidad joven tócalo Él está aquí porque te ama te llamó porque te ama tú necesitas de Él y si tú te acercas a Él nada te faltará joven aprovecha esta oportunidad esto no se da todos los días toca al Señor siéntelo siente su amor siente su fuego su luz Él es el Rey de Reyes el Señor de señores Él te puede dar lo que tú buscas joven paz amor tranquilidad sólo Él lo puede dar el Rey de Reyes el Señor de señores Jesús bendito hermano arrímate acércate Jesús te está esperando Él vino porque sabe que tú lo necesitas Él está aquí Él está aquí porque quiere estar contigo alábalo en esta alabanza Cántale al Señor Cántale al Señor la mañana se levanta el sol tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Jesús Jesús es aquí tan cierto como el aire respiro que te respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto como yo te amo y me puedes oír porque no es unacaksaca porque te cobre que eres muy importante porque eres valioso y eres tranquilo y te gracia por ti tiene el amor el Señor deLE Escúchame, Él es para mí, siéntelo, déjame llevarse, sedó a ti. Quiero más de mí, como a mi necesidad, como a mi corazón, quiero más de mí. Dime, dame, dame más de ti,ropícilo señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Amén.